Y no mames, este güey, déjenme los presento, primero que nada, señoras y señores, presento la reta de esta semana, se llama el JJ Comediante. ¡Ay, chingao, 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 chingao! Oiga, muchas gracias por la invitación, la verdad es que nos hemos estado preparando muy chingón, ya traemos una condición muy perra, güey. Se ve. Sí, la verdad, la verdad, porque sabemos que ustedes tienen una calidad muy chingona en esto que, a lo que se dedican, y bueno, les tenemos un poquito de miedo, pero pues no hay pedo, güey. Yo estaba teniendo un poco de miedo, hasta iba a reclamarle al JJ porque había llegado tarde, pero acabo de ver que algo que ya tiene todo sentido, no venías manejando tú, ¿verdad? Preséntame tu reta, JJ, por favor. Oye, son maravillosos, mira, te voy a presentar primero que nada, son pura raza del barrio, pura raza chingona, puro compadre, mira. Aquí tengo, ven, este es el Pocaspatas. De hecho, todavía... De hecho, oye... JJ, 2.0. Trae el filtro del Pérez, cuando... ¿Qué onda, nena? Buen día. Me extrañaste, ya estabas pasando frío ahí adentro. De hecho, te voy a decir, güey, 36 años tiene de vida y su mamá todavía trae las patas en la panza, güey. Sigue dando pataditas a la señora. Muy bien. ¿Qué pasa? Y mira, aquí no puede faltar el pedote del barrio, el guamas, el guamas, ¿eh? Y viene con el crack, y viene con el crack. Hola, yo vengo con el equipo de FotaJota. ¡Eso es chingado! Vamos a ganar. Y el que traes de chofer. Sí, y el crack, el crack. Papi, me viene con dos bastones en cada retrovisor, por eso llegó tarde, güey. Puta madre, yo ya le iba a reclamar, pero ya vi que venía, güey. Yo venía, papá. Oye, ¿cómo chilla de veras Alex por 15 minutos que llegan? No, 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 bájale a tu pedo, cabrón. Para la putiza que les vamos a meter. Déjame, te presento rápidamente a Jake. Yo soy Jake. Sí, yo sí veo. El chico, tenemos al C.Pérez. ¿Qué pedo va a andar con todo contra el JJ y su crew? También tenemos al maestro de la tinta, Arik. Arik, hola, hola a todos, vamos a reventarlos. Y al ratón. Hola, 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 venga. ¡El ratón! ¿Y de todos los que le diste, no había uno que no fuera tan así? No, todos son alternativos, todos son incluyentes. ¿Quién le va a dar un beso al JJ? ¡Pérez! ¡Pérez, Pérez, por favor! Bueno, vámonos con esto, que tenemos un chico de tiempo. Vamos a comenzar con esto que se llama el tiro al ángulo de la muerte. Bueno, a ver, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Trae la camiseta del Cuauhtémoc Blanco? Ya, cuando quieras, maestro. Y el cuello también. El cuello. ¡Pum! Fuera, venga, venga, Pérez. ¡Hasta acá! ¡Y la cagó! ¡Hasta acá, pero está pendejo! Este ángulo está más abierto, hay que aprovecharlo. Venga, el ratón contra el madreador. ¡Uy, ratón! Las traes todas, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos decir de este lado? ¡Hijo! ¡Quedas desheredado a la chico! Le aprieta la playera al JJ Bandas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es tan cierto que el Pérez es tu hijo el que se perdió? La verdad que sí, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo le eché a una regadera y no sé por dónde. ¡Ja, ja, ja! Voy a salir allá porque... Iba a las tenazas. ¡Ay, papá! Soy producto de la vasectomía mal hecha. ¡No, mame! ¿Cómo estás viendo el partido, Alexis? Platícanos. Yo soy el árbitro, papá. Yo soy el árbitro. Ahorita me voy a sacar el pito. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡A huevo, vente! ¡Vente, ojito! ¡Vente, ojito! ¡Duelo de discapacitados! ¡Dámelo! ¡Ven, mira! ¡No me caes, gordo, porque se hace de la vista gorda! Me tienes que decir al putazo, ¿eh? ¡Namás estaría chingón que el ojito se pusiera una putiza, maestro! ¡A huevo, vente! ¡A huevo! ¡Gol, eso! ¡Gol! ¡Vamos, gos! ¡Oh, gos! ¡Va, Jake! ¡Ven, Jake! ¡Ven, Jake! ¡Cierra los ojos! ¡No! ¡Otro de esos ojitos! ¡Otro balón para los ojitos! ¡Allá! ¡Frente, frente! ¡Igual para donde le diste, pero con más huevos! ¡Eso, mi pendejo! ¡Al ángulo! ¡Bien, bien! ¡Ven, Jake! ¡No creen que nada más será ciego! ¡También es pendejo! ¡Duelo de gigantes! ¡El JJ ahora sí viene! ¡Ahhh! ¡Bien, bien! ¡Y todavía nos pega, güey! ¡El Chaf le le tiró! ¡Desde que le regresaron su visa ya se siente bien mamón, güey! ¡Dale! ¡No mamen! ¡Esa que es el norteño, güey! ¡Rópale su madre! ¡Uy! ¡Dale! Bueno, vámonos con esto que se llama La Rayuela de la Muerte! ¡Ahhh! ¿Qué quieres? ¡Ay, hijo de su pinche! ¡A tronarle los dedos a tu puta vieja! ¡Ese güey! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Algo trae contra el George! ¡Aguas, ajuas! ¡No, no, pues que no mamen! ¡No, me está diciendo! ¡Ahora le apura le apura! ¡No, porque ya está tarde que chingues su madre! ¡No me hagas de Dios, ¿ok? ¡Pues haces! ¡No, pues haces! ¡Toma! ¡Tiro! 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 ¡Lávate su puta vieja! ¡Ay, tira, perro! ¡Tiro! 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 ¡Pendejo! ¡No! ¡Tiene que quedar lo más cerca de la raya! ¡Ay, ya cagaste, ¿no? ¡Vas, vas ojito! ¡Vas ojito! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡No le piquen el culo al ojito! ¡No le piquen! ¡Ven! ¡Oh! ¡De su puta madre! ¡No, no, no! Es que están mirando para adentro Es para afuera A ver quién va Voy ¿Quién tiró? ¿Tú, Toño? Vas, vas Toño ¿Quién tiró el otro? Los limitados de ellos Voy, voy, ratón ¡A la verdad! ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Ey! ¡Falto yo, pendejo! ¿Qué? ¿Por qué ganó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Falto yo, cabrón! Dígalo Ponlo donde estaba el puto ratón Se fue, se fue ¡Eso! ¡Falto yo! Falta el mío, falta el mío ¡Chilo, su madre! ¡Punto para nosotros! ¡Bien! Vámonos ahora con esto que se llama Puntos al doble, vamos uno cero Es que tú lo estás haciendo a propósito por Alex Puntos al doble Puntos al doble Puntos al doble se llama Las escondidas ¡No! ¡Falto yo, chica! Ya mejor ponle la gallinita ciega, mamón ¡No mames! ¡Ponle en la corda al burro! ¡Al burro! ¡No! ¡Cabrón! ¡Dígalo con Mimi que dice! ¡No mames! El tiro al aro giratorio del Purgatorio ¡Bailar dos puntos! Jota Jota ¿Cuánto hay show? Padre padre La verdad es que andamos con la gira por Estados Unidos Andamos muy chidos ahorita chambiándole Después de Después de que nos dieron la visa Está toda mal Porque ya no tienes que cruzar el puto río Que es de la chingada Y yo que no sé nadar ¿Cuánto te detuvieron la visa Jota? Hace nueve años ¡Hala! Nueve años Me dieron de castigo nueve años ¿Qué? ¿Y hace cuánto te la regresaron? Hace un año No, pues con razón Ya trae Valenciaga, Gucci No, ese sí Mira la Yeezy, Bebé No, papi, no Vale lo que su departamento Los que están viendo esto Lo de la Infonavi Vale lo de su tele ¡Ooooh! ¡Alí! 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 Ya, George Sí, son malos jugando Sí, son malos jugando Pero no estés diciendo eso Es que ese güey Anda diciendo que no saben jugar Chúpenme esta Chúpenme la otra Arriba el Jota Jota Ahí está Ahí está Ahí está, güey Porque andar de gallito Sí, sí Ahí está ¡El ratio! El ratón, el ratón, el ratón. 5-0. Bien. A ver, chécale, vamos a revisar, vamos a ver. Ah, chingay, ¿y ese pack? Si entró, si entró. Si entró, si entró. Si entró, 100 a 0. Pérez, 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 Pérez. Está teflando, Pérez de Gordos. Pérez, es el otro Pérez, el otro Pérez. Oigan, ¿sabían que JJ ya tiene Onlyfans? Y la neta... Temo, 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 temo. 7-4. Hay que avisarle a Blancanieves que su hijo respondió. 7-4, 7-4. Están estos güeyes ya queriendo dar la vuelta. Nada más, miren, comedia y chiches para la banda. Ya fuera de pedo. Es que no era tan fuerte. Hizo con Onlyfans lo que, o sea, le dio la vuelta cabrón. Regreso la época de las ficheras, de las sexy comedias. Si o no, JJ? Ya vemos, porque estamos haciendo eso. Una sexy comedia en Onlyfans, güey. Porque mira, hacemos personaje, hacemos comedia. Vamos, estamos creciendo apenas, está chiquillo. Pero ahí vamos. Está muy buena la idea, cabrón. Ahí vemos, con chichis para la banda. Eso. Mientras vemos como la caga a tu equipo. Venga, el otro Pérez, el otro Pérez. 7-4, ¿no? Vamos. 7-4, ya valió madre. Eso se la dedico al norteño. ¡Oh! 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 ¿Qué pasó, compañero? ¿Ves? Es igual, es igual para pagar que yo. Malísimo. ¡Oh! 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 No, tiene elalah orteño, tu compadre costeño, se me chinguen las manos! ¡Oh! ¡No! No, que puto nivel. ¡Bien a ver! El bar. El bar. El bar. Bien, Alexiabrid, Sonlyfans. ¿Cuál de los cumbia kings? ¿De los cumbia kings? ¿Sabes qué es lo más cagado güey? Que yo llegué tarde pero estos putos llegaron temprano para cagarla igual Mi dulce niña pa parar Tú me fascinas pa parar Ahí vienes Virigón Sales amigo con un signo A verle pinche capolina y gana ¿Pero qué pedo es aquella? ¿Pero qué pedo es aquella? Mi dulce niña pa parar Tú me fascinas 7-4 el partido es a 20 y todo se define en el foot tenis de la muerte Yo te quería preguntar si no necesitas un camarógrafo nuevo porque ando Sí por favor denle una cámara A ver Alexis Échale Te voy a hacer un paneo Vete para la derecha Vete ¿Un paneo? Un paneo Ojitos A ver echenme las luces porque no la veo Eche Ahí te va un dolly ¿Un dolly? Sí A ver tú dime Señores y señores Esta es la Phantom Esta es la Phantom Miren nada más JJ Yo soy persona con capacidades diferentes Y JJ tiene culo con capacidades diferentes señores A ver Vamos a grabar Ok Si seas ciego no le prestes el micrófono Soy ciego no mudo pendejos Señores y señores mi querido Alex Montiel ¿Cómo has visto estos encuentros? Estas acciones del encuentro Diría Raúl Pérez No la verdad que de primer nivel Porque gol del Toluca O Arbañanos wey que narra con una hueva ¿No? Aquí viene el equipo de la Fiera Viene por el centro Gol Uy Que bien nos han tratado Fuego, fuego, sushi Llámalo Vamos a ver el tenis balón Por poquito Putra Vamos a narrar este partido Putra El equipo de JJ Consumir más cocaína No Esas líneas no Dejen aquí a lojitos de huevo Y nos bajamos Le bajamos los calzones a tu puta madre ¿Cómo ves wey? A tu mamá si la estoy viendo encuerada pero Recuerda Recuerda que este es un golalazo Un golalazo La saca el Pérez La caga el Pérez No la recibió bien Jota Jota La sacan Estamos presenciando como aquí el Pérez La va a cagar No la pasó bien Ahí la va a cagar tu equipo La va a cagar tu equipo No la pasó bien Pérez la recupera Uy la caga el Jota 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 la cago Maldita sea La cagó de tu equipo Maldita sea No puede ser ¿Qué le pasó a JJ? ¿Qué le pasó señor? Maldita sea ¿Por qué te sacaron del anexo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saliste hoy Jota Jota? Y la va a cagar otra vez La cagó el Pérez de tu equipo La cagó el Pérez de tu equipo La cagó el Pérez de tu equipo ¿Por qué tu mamá no te abotó a los 15? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar aquí robándonos oxígeno? Maldita sea Por favor Pérez contra Pérez Jota Jota Pérez la caga Pérez de tu equipo La volvió a cagar La salva La salva La cagaron de tu equipo otra vez Y recuerda Creo que tu equipo no trae nada ¿Qué opinas de eso? Mi equipo no trae nada 10-4 Mi equipo no trae nada Pero lo que sí trae Lo que sí trae son unas triqui-tracas Unas triqui-tracas Triqui-tracas Anuncio no pagado aquí Perdón, no va a monetizar el señor Alex Montiel Por mi maldito comercial de triqui-traca Tiqui-taca-taca Tiqui-taca Pérez la cagó Ven acá Pérez Ven acá Pérez Pérez, toma Jota Recuerde que este partido es patrocinado por Opticas Devlin Si usted no quiere quedar ciego como el narrador Vaya Opticas Devlin Señores y señores Está perdiendo peligro la monetización del señor Alex Montiel Mientras tanto ¡Aquí sigue la sección del partido! ¡Vulnerable es el muerto! Vas a quedar frío Por los descuentos ¡Vulnerable es el muerto! Vas a quedar frío Y con el culo muerto, señores y señores O más tuerto que el Jota Guión cuando se puso una locera Que lo llevó al mismísimo Sánica Mi querido Magadán Qué bárbaro Magadán No quiere este Magadán Qué bárbaro ¡Jota! ¡Lupillo! 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 La línea, la línea Nos recuerda Que Oscar Burgos ya no las puede hacer más Te lo cambiaron, te lo cambiaron Llegó otro narrador Otro narrador, ¿cómo estás? Otro narrador, qué gusto se lo darte Me creyó César Martínez Igual, sí soy, sí soy ese ¿Tú eres César Martínez? ¿Tú eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? Este, soy, ojito a tu huevo ¡Yo también! ¡No mames! ¡Somos tu callo! ¡Somos tu callo! ¡Somos ciegos! ¡Y mi espitudo! ¡A huevo! Bueno, no, ahí sí, no, ahí te pago Pero no ¡Eh! Nos vemos con el partido La ronda de tenis balón Vámonos, vámonos a las acciones Venga, Pérez Dominando ampliamente el partido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién fue ese pinche culero? Buena, buena, buena ¡Golarazo! Buena, buena Bien, Pérez Bien, Pérez, este fue un golarazo ¡Qué barbaridad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué onda que alguien le cague! Por favor, por favor, no le cambie Y no se despegue Porque usted sí puede ver Y si nos está aliento ¡Adiós! ¡Casi nos parten la madre! ¡Valco, chavos! ¡Quince y siete! Venga, Alex Buena, quince y siete Tiene con esa maestría Que lo caracteriza Bien, a huevo Ya la cagó ¡Adelante, adelante! ¡Venga, adelante, señor! ¡Eh! ¡Qué fue el manchado! ¡Qué! ¡Aguas, aguas! ¡Ya salió el perro! ¡Ya salió el perro! ¡Ya salió el perro! ¡El perro! ¡No se meta con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡No patrocinador oficial! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, vete la tienda! ¡Se me están muriendo el ojitos aquí! ¡Maldita sea! ¡No sé qué está pasando! ¡No! 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 ¡No se me emocionamos! ¡Muchos nos da la convulsión! ¡No se me emocionamos! ¡La convulsión de la fea! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡No sé qué pasó, quitos! ¡Yo tampoco vi! ¡Yo tampoco vi, pero grito como perro! ¡Pero hay que gritar como pendejos! ¡Mira, vean! ¡Salió el Pérez! ¡Salió el Pérez! ¡Aguas, Pérez! ¡Qué decís tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así le pegué! ¡Así le pegué! ¡Así le pegué a tu mamá con la rialza, pendejo! ¡Por eso en la vida te hizo enanos, culero! No, no sé, yo entiendo, yo entiendo, no, yo entiendo, yo entiendo. Recuerda que a los discapacitados nos daba epilepsia, ¿no? Sí, sí, nos daba epilepsia. Y de la fea. ¿Y de la fea? No, de la bonita, de la fea. Esa que no se cura ni con Marigua, no. Exactamente. ¡No, no, no! ¡Ay, que sea la verdad! ¡No me vayas a pegar a mí, que soy tu compañero con el motor! Tú y yo somos negladores. Tú y yo somos negladores. Tú y yo cogimos en Soliman. Sí, tienes razón, sí es cierto, sí lo hicimos. ¡No, Pérez! ¡Eres un estúpido, Pérez! ¿Nadie perdió? A mí no me quieran ver la cara de pendejo, eh. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Se están calentando los ánimos! ¡Se están calentando los ánimos aquí! ¡En este estadio! ¡Qué barbaridad! ¡Se van a sacar las hojas! ¡Qué barbaridad! ¡Se van a sacar las hojas! ¡Tráigan a la Virgen María! ¡Tráigan un chacedonte! ¡Se están peleando! ¡Se están volviendo locos! ¡Tráigan un párroco! ¡No! 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 ¡Tráigan un exorcista, malita sea! ¡Dejaron ciego un güey! ¡Dejaron ciego un güey! ¡Se quedó ciego un carnal de un putazo! ¡No! ¡Ya somos dos! ¡Marita sea! ¡Chingen a su madre a los de allá! ¡Vale! 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 ¡Vale putazo! ¡Vale putazo! ¡Vale putazo! ¡Vale putazo! ¡Vale putazo! ¡Nos vamos! ¡Pártenle su madre! ¡Pártenle su madre! ¡Ahí va! ¡Ahí va a partirle su madre! ¡Véanlo! ¡Ahí va a romperle su madre a todos! ¡Nos vamos! ¡JJ muchas gracias! ¡La verdad muchas gracias por la invitación! ¡La pasamos a toda madre! ¡Y lo más chido de estos chavos es convivir! ¡Aguen un lú! ¡Aguen un lú! ¡Bien! 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 El Comediante en todas las redes sociales y los domingos vendemos Perico. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vámonos al castigo! Como dice la ley, afletarse. Un tiro cada que... ¡Oh! ¡Con puta madre! ¡El de verde! ¡Suscríbete al canal!